que está muy apura de vida te tiran la pompa aunque pero en la mitad pero no las fases es que estamos todos al límite infusión el mago no 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La luz se apaga! ¡Y con él, vuestra lamentable y mortal existencia! Luz muertesina Tengo luz muertesina Cogido ¿Puedes irte? Sí, sí, yo creo que sí, sí Sí, más o menos lo tengo en los segundos con tabla Ok La luz muertesina es aleatoria, ¿eh? ¡Luz muertesina! Luz muertesina ¡Cuidado! ¡La luz se apaga! ¡Ven con él! ¡Muestra lamentable! ¡No tenéis esperanza! ¡No hay esperanza! ¡Lo levanto! ... ¡No! ¡No hay esperanza! ¡No hay esperanza! Soy manquísimo, me lo tiro justo antes ¿Qué es Martesina? Lo tengo Tiro el BL a uno No espera, mago No muertesina 5, 4, 3, 2, 1 No muertesina Cogido Cuidado No tanque yo, cojelo, sin querer No pasa nada Tengo luz Martesina Si, yo tengo un DRIALBOSS Vuelva a coger el BOSS Tira, tira Nada, me lo ha puesto a mi Menos mal 5, 4, 3, 2, 1 Cuidado D Żm Evlog Bastard Dem переп Y Dem